¿Qué es el santo de San Cono? ¿Qué es el santo de San Cono? De 10, vamos a poner en promedio 5 hijos cada una Son 450 familias en primera generación Si llegamos a la tercera o cuarta generación Estamos hablando de prácticamente 10.000 descendientes de este llanés Bueno, este es el santo que se le rindió culto con mucha fuerza hasta mediados de la década del 70 Lo que pasa es que los italianos originarios van falleciendo Los hijos y nietos se van integrando a la comunidad argentina Y el culto del santo va perdiendo fuerza En realidad hasta ahí no hay nada extraordinario Lo extraordinario de esto es que el culto de este santo comienza a cobrar fuerza alrededor de 1895 Cuando llega una fuerte corriente migratoria Una segunda oleada de teyaneses Y eso es aprovechado por el clero local Que se da cuenta que estos que llegan traen un hacendrado Este culto de culto al santo Y le buscan la vuelta a la cosa para que la fiesta del santo Se festeje en Lobos el día de su muerte No el día del nacimiento El nacimiento es el 3 de junio Y en Lobos se festeja el día de su muerte el 27 de septiembre ¿Por qué? Porque el grupo del resto de la colonia italiana Que eran italianos del norte Eran su gran mayoría mazones y ateos Festejaban con mucha fuerza el 20 de septiembre Que era el día de la liberación de Roma Es decir, el día en que el Papa pierde el poder temporal En Italia Y acá se festegraba con mucho entusiasmo esa fiesta Entonces la iglesia impulsa el festejo del santo Para opacar la otra fiesta que le era adversa O sea que la mazonería Se agarra tiene una altísima presencia Comienza en 1852 A ver un grupo importante de mazones Y hasta que alrededor de la década del 80 A fines del 70 Prácticamente ya al principio de la década del 70 Hay un esbozo de logia Y después a fines de la década Se crea la logia Unión Lobos Que se mantiene con fuerza hasta la década de 1930 Muchos de los intendentes de Lobos fueron de origen mazón Surgieron de las filas de la logia Y muchos de los concejales Y el grupo dirigente local también Perteneció a la logia Hay muchas familias de Lobos Que formaron parte de la logia ¿Y cómo era la relación de la iglesia con la mazonería acá en Lobos? Como en todos lados La logia y la mazonería no se llevaban bien Y lógicamente que Como hay relaciones de pueblo Y de vecinasgo Las cosas no pasaban a mayores Pero evidentemente No había una relación fluida Tampoco lo hubo Entre la iglesia y la gente del Partido Socialista Y la cosa rara Hubo varios socialistas que fueron mazones El caso de Andrés del Bono Que fue gran maestre de la logia Y que fue uno de los impulsores del socialismo en Lobos Y el caso de Antonio Costa Que también fue un mazón conspicuo Y que también fue socialista Bueno, él después vino en el espiritismo Y fue expulsado del Partido Socialista ¿El priquismo en Lobos tiene otro antecedente? Sí, sí, ya el grupo El grupo Hay un grupo de socialistas Que siguiendo ciertas corrientes Que se dan en el mundo Y en Buenos Aires Se vuelcan hacia el espiritismo Y bueno, acá en Lobos ocurre lo mismo De la mano de Entre otros de Antonio Costa Antonio Costa fue un personaje Muy, muy interesante Periodista, escritor Y que, bueno Fue compañero de estudios de Jacobo Fisman O no sé si sabés quién fue Jacobo Fisman Bueno, Jacobo Fisman Los padres cuando llegan de Bésarabia Se radican en Lobos Él hace todos sus estudios en Lobos En una escuela precisamente Llamada Escuela Laica Que era una escuela que tenía En el grupo este De socialistas, ¿no? Generalmente eran italianos todos ellos Y entre los compañeros que tuvo Estuvo Antonio Costa Y también estuvo Hermes Peresini Hermes Peresini Fue un músico de Lobos Que compuso música para películas Entre ellas Bartolo tenía una flauta Que Sandrini llevó al cine La música es de Hermes Peresini Fue una de las orquestas de tango Que ocupaba los mediodías de Radio El Mundo